En el corazón de todo hombre hay una semilla fecunda, cuando germina la humanidad masculina encuentra una expresión plena, ser papá. Acurrucada tiernamente en el corazón del niño va madurando regada por su fe en la infalibilidad de ese hombre que aún siendo débil lo sirve y cuida sin otra razón que el amor. Cuando un hombre se hace padre dice en cada gesto te quiero porque eres mi hijo.